¿Cómo lo ves? Está muy bueno. Así es nuestro mundo. Mirá dónde está Argentina. No, no está al revés. ¿Cómo estás? Acontece, señora. Mirá, mirá este... Esta idea que estoy haciendo, su proyecto estoy haciendo, en el cual pretendo que en todos los colegios del país se ponga Argentina arriba, en vez de estar abajo. Que los chicos crezcan con una cultura de verse arriba siempre, y todo ese arroyo de formación va a ser con la Argentina arriba. Es totalmente distinto de verse abajo. Es increíble. Y quiero que esto llegue a todo el país. ¡Qué buena que está!